Siguiendo con este tema, con este tema de las elecciones y de las nuevas fechas, repito, el 15 de marzo ya están anunciadas las elecciones municipales por parte de la Junta Central Electoral con boletas físicas, la manera antigua, la que debió seguir siempre para evitar este tipo de situación que en nada fortalecen el sistema democrático de la República Dominicana. Ya lo vimos en octubre pasado, se repitió la historia el 16 de febrero. El expresidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonardo Fernández, sostuvo ayer que en medio de un proceso electoral la Constitución no se toca. Esto fue al preguntárseles sobre una solución a la suspensión de los comicios municipales de anteayer, del domingo, por fallas en equipos del voto automatizado. La Constitución no se toca, tenemos que seguir el procedimiento tal cual, pero sin plantearse reformas constitucionales. Esto está fuera de toda discusión y de toda negociación posible, manifestó el también presidente de la Fuerza del Pueblo, ante el planteamiento de algunos sectores de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, para lo cual se requeriría modificar la Carta Magna. Esto lo dijo el presidente Leónel Fernández previo al discurso de Danilo Medina y también previo a la disposición ya a la nueva medida tomada por la Junta Central Electoral. No fue necesario reformar la Constitución. La ley dice que las elecciones deben ser celebradas si hay una suspensión 30 días después y así lo ha hecho la Junta Central Electoral. También se habla que para unificar las elecciones de mayo habría que modificar la Constitución y también habla de que el 24 de abril, creo, 24 de abril, tienen que asumir las nuevas autoridades que resulten electas de las elecciones municipales. O sea, hay muchas cosas que se dan. Imagínense ustedes si las elecciones la unificaran en mayo, entonces se estaría violando lo que dice la ley de que en abril tienen que entrar las nuevas autoridades. O sea, era una situación un poquito difícil y qué bueno, qué bueno que el presidente ha dicho, como debió ser, que el Estado, el gobierno, dispondrá de los recursos necesarios para que sean celebradas las elecciones municipales. Lo menos que puede hacer el gobierno es eso, o sea, lo menos. Porque si no, entonces ahí sí es verdad que el caos es mayor del que actualmente hay en asuntos electorales en la República Dominicana. Así que Leónel Fernández estuvo opuesto totalmente a Leónel. Todo lo que tiene que ver con Constitución de modificación está opuesto, ha sido coherente en ese sentido. Ha sido coherente en sus planteamientos hasta ahora. Muchos quisieron calificarlo de que estaba atormentado, que tenía un down, que tenía un odio, quizás que estaba disgustado todavía por haber perdido de Gonzalo, pero los resultados, el tiempo como él había manifestado, le ha dado la razón. Hoy en día, el único o de los pocos que ha tenido la razón en su posición, en sus planteamientos, en contra del voto automatizado, ha sido Leónel Fernández. El gran ganador ha sido Leónel Fernández. Muchos dicen, bueno, es el único triunfo que ha tenido en los últimos meses. Bueno, pero ha sido un triunfo muy importante. Porque mientras todos estábamos cuestionándole, mientras muchos estábamos criticándole esa posición tan feroz, así, y entonces el tiempo y los resultados del pasado de la suspensión de las elecciones por los fallos en el voto automatizado le han dado la razón al exmandatario Leónel Fernández. Quierase o no, le guste a usted o no, esa es la verdad. Entonces, Leónel, tienes méritos para referirse a este tema.